¡Suscríbete al canal! ¿Y la azúcar? ¿Me llevas la azúcar? ¿A ver si me ha dado un bajón? Si no me he pinchado, ¿y si me he pinchado? ¿Pasa algo si me he pinchado otra vez? El psicólogo, mi querida Tatiana. En esta vida de subida y bajada, la clave es el psicólogo. Porque somos diferentes. O eso dicen. ¿Tú cómo lo ves? Venga, va, que te llevo la... ¿Tú cómo lo ves? ¿Por qué me preguntas eso? Porque lo quiero saber. ¿Ahora, a las dos de la mañana? Sí, ahora, a las dos de la mañana. No quiero ser indiscreto, pero no creo que pueda permitirse cenar en este restaurante. ¿Crees que no puedo permitírmelo? Mire, no tengo tiempo para debatir, así que, por favor, ¿se es tan amable? Qué buena pinta tiene eso, ¿no? ¿Querés un trozo? Hello. ¿Qué si querés un trozo? Es que estaba calculando. Porque entre subida y bajada, al final me saco un máster en economía. Sí, sí, venga. Vamos para adelante. A ver, Inés. Que ayer tuve un mal día y lo pagué contigo con la situación en general y ya está. No creo que sea para tanto, ¿no? Yo lo único que quiero es pasar tiempo contigo y que los dos estemos a gusto. Yo no sé qué hacer para estar a bien contigo. He tratado de compensar lo que pasó una y mil veces. Pero no me dejas. Yo me hice unos versos bastante finos. Entrando por los admines y saliendo por los rosales, oí una voz que decía, tesoro, felicidades. Para de llorar, ¿vale? Mírame, por favor. Tú tranquila, si esto lo podemos hablar. Te llamo mañana, ¿vale? Te llamo mañana, ¿vale?